...de seguir conversando en el plano de este conflicto que hay en la zona. Cambiamos de tema, hoy es viernes 1 de febrero y por cierto este fin de semana comienza el famoso recambio de los veraneantes entre quienes empiezan a volver tras haber tenido sus vacaciones en enero y quienes las inician este fin de semana. Bueno, el sistema de pago por TAC en algunas pistas al menos ya está habilitado en ciertas carreteras. Para los expertos es una buena forma de evitar atochamientos. Son algunas de las medidas que pretenden mitigar la gran congestión que se espera en algunas rutas para este fin de semana. Los detalles con Sofía Aravena. Llegó febrero y para muchos llegó también el momento de partir o regresar a Santiago. Para evitar atochamientos debido al recambio de turistas, el Ministerio de Obras Públicas inició un plan de contingencia en las carreteras. La habilitación de más pistas y la prohibición de circular a camiones en ciertos horarios son algunas de las medidas adoptadas. Hemos impulsado un plan de congestión, un plan que tiene por objeto minimizar al máximo los efectos de este mayor tráfico. La invitación es a planificar el viaje, a tomar, a informarse sobre las diversas medidas que han adoptado las autopistas. Y aunque no está contemplado abrir las barreras en caso de congestión, sí estará disponible el sistema de TAC en Angostura. En la ruta entre Santiago y Valparaíso habrá marcha blanca. Hay un llamado a inscribirse para poder utilizar el TAC a Salzú y también el TAC en esta marcha blanca que se va a hacer y que después ya va a ser plenamente operativo en las rutas hacia la costa. Los expertos apoyan el sistema de pago por TAC, aunque reconocen obstáculos para su plena implementación. Las tecnologías están, tenemos una sociedad que ya funciona con eso al interior de las carreteras urbanas. Lo que sucede es que hay un tema nuevamente económico donde las concesionarias tienen que ponerse de acuerdo con el Estado porque las concesionarias reciben mucho dinero en efectivo. Cuando hay un sistema TAC ellas tienen que iniciar todo un proceso de cobranza que toma tiempo. Además, Carabineros intensificará los controles en las carreteras. La idea es evitar que el recambio de turistas termine con accidentes. Sofía Arabina, Cine en Chile. Al hospital de Peñablanca en la región de Valparaíso fue derivado un bus procedente de Lima.